estaría deseosa de aumentar un 18-20% de las jubilaciones. ¿Cuál se? Seguimos muy tontos, ¿no? O sea, querríamos hacer nosotros una reforma así. Después salía así, miren, todas las jubilaciones aumentaron el 18-20%. Cuando lanzaron eso públicamente, yo propuse un texto alternativo. Decir, bueno, hágase la reforma, establezcase que el BPS va a hacer el cálculo de la reforma al momento de jubilarse y le va a hacer el cálculo al trabajador por lo que cobraría por la reforma por el sistema anterior y el trabajador va a poder ver y va a poder elegir. Yo creo que ningún trabajador va a elegir la más baja. Y se espantaron. Dijeron, no, ahí se cae toda la reforma, es un disparate. Eso no se puede votar. ¿Cómo si nadie va a perder? Si todos van a jubilarse con más, resulta que no estás dispuesto a que haya un elemento de garantía, un reaseguro que le dé cobertura. Claro, a que los números que presentaron sean reales. Entonces, el tema es que los números que presentaron tenían varias equivocaciones. Primero, comparaban edades distintas, 65 años contra 60. Comparaban años de trabajo distintos, 35 contra 30. Comparaban tasas de rentabilidad extraordinaria del pilar AFAP, más altas de las que nunca tuvo. Iban a una densidad de cotización, de aporte del trabajador en ese periodo, mucho más alta que la que tienen los trabajadores. O sea, tuvieron que hacer, para decir, no pierde, ¿no?, un escenario muy poco probable. Entonces, creo que ayer la calle ayuda a la discusión, más allá de la chicana, de si nos está diciendo que ya ganamos el gobierno que viene, en decir, bueno, esto es un viaje a la gruesa, esto es un fierro caliente. Y claro, un ajuste de jubilaciones, un ajuste de pensiones, es un fierro caliente. ¿Es lo que hay que hacer? No, habría que hacer una reforma de la seguridad social. Y en una reforma de la seguridad social, hay que también poner arriba de la mesa los derechos y hay que ver cómo se financia. Y en el cómo se financia, lo que no puede pasar es que queden exonerados los que tienen mayor capacidad contributiva. Ese es un error. O sea, el empresario rural tiene que estar exonerado, y yo creo que buena parte sí, pequeño productor, productor familiar, tiene que estar exonerado. Está bien que pague cuatro veces menos que un empresario de la construcción, por ejemplo. Ahora, el gran agroexportador tiene que estar igual, porque hoy está igual. Paga cuatro veces menos que un empresario del comercio, que un empresario de la construcción, o que un... No, en nuestra opinión no, por lo menos. En la opinión de los técnicos también no. El informe técnico del equipo que armó la calle, dice que esto es inequitativo. Pero el tema es que no hubo voluntad política de tratarlo. Entonces, trabajaron expertos, ¿no? Y mucha de la información que produjeron está muy bien. Por lo menos en términos de estudio de la seguridad social está muy bien. Yo, de hecho, me apoyé en la discusión en buena parte del informe y del diagnóstico. Claro, con un determinado punto de vista, ¿no? Con cosas que compartís y cosas que no. Entonces, ¿qué desafío tenemos ahora? Y bueno, tenemos un desafío que es político. Ahora, para mí es una gran bocanada de aire que ganemos un mes más. Porque es muchísimo lo que se puede hacer en un mes más. Uno mira hasta lo que fue la recolección de firmas, como la LUC. Y en los últimos meses y medio, dos meses, hubo un porcentaje alto de firmas. Bueno, tenemos que ponernos en actitud militante. Y eso es un poco lo que son estas giras. Tratar de decir, bueno, es cierto que estos meses hemos estado un barullado, que pum, los temas de corrupción, que no es que no tengas que darme respuesta. Ahora, lograron genialmente que durante un mes estuviéramos discutiendo un anuncio de un cambio marginal tributario cuando tenés este tremendo debate al costado. Que esto sí es a un millón y medio que le pega. Y te pega fuerte. Bueno, creo que hace bien el frente en intentar darle a esto centralidad. Yo creo que si le damos centralidad, la inmensa mayoría de uruguayos, más allá de partidos políticos, va a decir, no, ajuste jubilatorio no. ¡Gracias! ¡Gracias!